Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, bienvenidos. Estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia y bueno, pues hoy estoy muy contenta porque tengo al rector de la Universidad Uniplea, él es Jorge Macolo, mucho gusto Jorge que estés aquí. Muchas gracias, muchas gracias Maestra Conchita por invitarme. No, pues a nosotros por estar aquí y bueno, pues por compartirnos de tu experiencia en esto de la universidad y en crear escuelas que preparen para el futuro, para este siglo XXI, que ya lo tenemos aquí, que estamos viviéndolo y que bueno, pues ha cambiado radicalmente en poco tiempo, pues las escuelas, las universidades sobre todo, ¿no? ¿Para qué los están preparando? Ustedes ahora, nosotros hemos cambiado, pero la universidad todavía tiene que moverse más para poder preparar un egresado que esté listo para enfrentarse a un mundo del siglo XXI, ¿no? La experiencia que yo tengo es desde los docentes también, porque el cambio es generacional. A ellos les tocó o nos tocó tener docentes donde nos enseñaban a aprendernos todo de memoria, al respeto a la autoridad, no te daban tanta oportunidad de expresarte quizá y de interactuar en el aula. Hoy es al contrario, ya el joven cuando llega un maestro y le exige aprenderse cosas y es muy teórico, pues automáticamente es el reclamo directo al área académica para decir que el maestro no sabe o no sabe impartir clases. Entonces creo que en un principio la capacitación al docente y el que el docente vaya tecnológicamente también vaya preparándose para poder impartir mejor sus clases. Pero también va mucho con cómo interactuar con los jóvenes. Él es un guía ahora. Antes el docente es el que marcaba la pauta. Oye, es el acompañante, es el guía al decir cómo se hacen las cosas, pero ya decirles, a ver, les voy a poner un escenario. Como universidad ahora tenemos que, antes era la banca fija, ahora es poder hacer las mesas movibles con las sillas con rueditas para que se haga el escenario como si tú estuvieras en una empresa y que trabajes en equipo. Y también, pues un día te toca un equipo y otro día te toca con otro compañero. Te van rotando de tal forma que aprendes a dialogar, aprendes a escuchar, que es importantísimo. Y de alguna manera es un moderador, el maestro, para decirles cómo tomar las sesiones, analizar problemas, sobre todo, y decir cuál es la mejor solución a ese problema. Como que es ponerles escenarios reales, como que hay una experiencia en alguna empresa y como el método del caso, donde realmente haces todo un análisis del problema, ya sea individualmente, luego en equipo y luego en grupo para ya tomar una decisión. Creo que ahora el maestro, y como nos tenemos que preparar las universidades, es así. Es haciéndolo más práctico, más interactivo, sacarlos del área, ¿no? Y me he tocado ver varios programas donde el maestro de repente saca todo el grupo y se va al jardín, en el jardín empiezan a tener una dinámica donde los hacen pensar, los hacen razonar, y hace que todo el grupo colabore. Muchas veces en el salón también son cinco o seis los que hablan. Y hay otros que les da pena, otros que sí saben pero no quieren hablar, otros que les da miedo hablar en público. Entonces, creo que el maestro, lejos de señalar al alumno, lejos de que los alumnos se intimiden a sus compañeros por no querer contestar o no saber la respuesta, más bien es cómo motivar y hacer que hable la gente. Entonces, creo que conforme vayan interactuando más los maestros con los alumnos, el éxito en el aula va a ser mucho mayor. Y sobre todo, prepararlos bien para la empresa. Ok. ¿Y cómo trabajas con los docentes? Porque si bien a lo mejor te toca un docente joven, que es mucho más fácil, porque está más relacionado con la tecnología y con todo este movimiento que él quiere, pero si te toca un docente que tiene toda la experiencia, porque ya tiene, no sé, 20 años trabajando, 25 o 30 años trabajando en la universidad, y de repente estos cambios, pues es como salirse de su zona de confort, es como decir, bueno, yo lo había hecho siempre así y así había funcionado bien, ahora por qué me quieres cambiar, que me los lleve al jardín o que los saque, o que sea más creativo. Porque el docente hoy por hoy tiene que ser muy, muy creativo para poder tener este tipo de dinámicas y meter este aprendizaje que va haciendo y esta reflexión, pues con mucha creatividad. Entonces, ¿cómo trabajas con esos maestros? ¿Sí te ha tocado o no te ha tocado la resistencia a ese cambio? Sí, mucho, y ellos quieren seguir por su línea, y es cuando a mí me preocupa mucho, porque cuando uno inicia un cuatrimestre, un semestre, pasan tres, cuatro fines de semana y ya tienes la reclamación de muchos alumnos y empieza a generarte un estrés interno, porque uno quiere dar el mejor servicio a los alumnos pensando en que el maestro está enfocado a llevar este tipo de metodología o pedagogía, y entonces resulta que no, no les gustó. Entonces, hacemos jornadas pedagógicas, llevamos personas que traen ese modelo ya más estudiado, ya lo ha vivido, traemos gente que ya tiene experiencia en cómo llevar dinámicas e interactuar con los alumnos. Entonces, cada cuatrimestre que en nuestro caso yo así opero, buscamos esa capacitación y que vean de una manera práctica y visible cómo se pueden hacer las cosas teniendo también tu conocimiento y tu personalidad, pero que te ayude a hacer más, a mejorar la comunicación con ellos y que te agarren la idea, que interactúen, que no te vean como ya llegó la persona mayor a decirme cómo hacer las cosas, sino más bien es, mira qué padre la experiencia que tiene el profesor y me está ayudando a comprender, porque ellos piensan que saben todo por el teléfono. Es muy difícil también en la aula estar tratando de convencer a los alumnos y al maestro que adiós teléfono, o cuando vayan a usar el teléfono es porque van a usarlo para tomar alguna cuestión académica. Exactamente. Entonces, ¿cómo es jornadas pedagógicas? Llevamos un experto, buscamos en el medio quién puede venir a platicarles y también vamos de alguna manera capacitándonos también en tecnología, como que dándoles tecnologías de la información, es de alguna manera que vean cómo pueden preparar mejor las presentaciones, qué dinámicas pueden, cómo usar las redes sociales para llevar este diálogo, que donde se expresan más los jóvenes es por las redes sociales y se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer de muchas maneras. Y ustedes como universidad, ¿consideran que están preparando ya los alumnos con las habilidades necesarias para lo que requiere ya la empresa? Porque las empresas están cambiando, ¿no? Quieren todo más práctico. Yo recuerdo mucho un comentario que decían, ustedes háganle los valores y los hábitos y nosotros los enseñamos qué hacer, ¿no? Claro. Y pues tampoco se trata de eso, ¿no? Pero sí esa parte de habilidades de poder analizar un problema, de encontrar la mejor solución, de tomar una decisión, de resolver un conflicto que puede existir con relaciones interpersonales porque estoy trabajando en equipo y yo dependo de lo que tú hagas, entonces necesito todo ese tipo de cuestiones que afectan a la productividad, ¿no? ¿Cómo los están preparando? ¿Qué has hecho tú para poder llevar un modelo a la universidad? Sí. Sí, y eso fue un proyecto que a mí lo tuve siempre en la cabeza y se hizo el diplomado del nuevo ADN del Ejecutivo, ¿no? Entonces hizo un como extracurricular, este, los viernes, donde los jóvenes les llevamos conferencias, llevan un diplomado con materias que van desde cómo hablar en público, va desde cómo, la ortografía, lamentablemente estamos encontrando que hoy todo el mundo escribe como Whatsapp, y entonces a la hora que quieren redactar algo, este, de una manera, este, formal, no saben cómo hacerlo, entonces hicimos un diplomado donde estamos tratando de formar y prepararlos antes, negociación, cómo hablar en público, comunicación, también es el saludar, este, la imagen, el saludar a decir gracias y de nada. Sí. Hoy en día es... Pero, híjole, parece mentira que tengan que la universidad enseñar esas cosas que se enseñaban en casa, ¿no? O sea, la presentación, o sea, tú podías salir a jugar al parque y, bueno, pues te dejaban vestir como quiera, pero si ibas a una fiesta te decían esto y esto, porque no hay más, porque vas a una fiesta, vas a... tienes que ir presentable, ¿no? Y ahora hay que decirle a los jóvenes cómo tienen que... la imagen que tienen que dar, este, el saludar, o sea, a mí se me hace increíble que la universidad tenga que enseñar esas cosas. Desde el currículum, es decir, a la hora que... Yo le decimos que lo estamos preparando para una entrevista dentro de la empresa y cómo se deben de sentar, cómo deben de saludar, la puntualidad, el agradecer, el que estén adentro de la empresa, el que se fije en que el ser puntual marca la diferencia de muchas cosas. También, cómo se venden, este, a la hora que tú interactúas con los jóvenes. Ellos te pueden decir por las redes sociales todo tipo de cariños o enojos, pero a la hora que tú te sientas con una persona a poder dialogar, como tú y yo estamos hoy en día, no pueden verte ni en los ojos, les da pena, no se expresan, no te saben decir lo importante de sus habilidades o sus talentos y nos preocupa. Entonces, cada cuatrimestre vamos agarrando un módulo donde vamos preparándolos a la antesala de la entrevista. Trabajo en equipo, hacemos metodología, bueno, cuando hay una crisis, el cómo llevar una crisis y no espantarte, ¿no? También el adaptarte a edades, este, estoy hablando de que el de 20 años no sabe cómo llevarse con el de 40, con el de 30, a lo mejor tecnológicamente el de 40 lo ve como una amenaza, el de 20 y entonces se empieza a romper. Entonces, lo que hacemos es la importancia de llevarte bien con todos, generar un ambiente sano de trabajo, que vean en ti una actitud positiva y que vean por el bien común, los formamos, o sea, ese modelo de ejecutivo, creo que lo que más agradecen las empresas es cuando llega un joven que te transmite confianza, porque eso le da mucha paz. Hoy en día los empresarios dicen, oye, que no me vaya a robar, que no me vaya a hacer un fraude, que no vaya a generarme aquí una situación con el personal que genere desmotivación o que frene lo que ya han trabajado en muchas empresas. Y luego muchas veces las universidades hacen mucho esfuerzo por colocar a los jóvenes en muy buenas empresas. Y cuando tienen la oportunidad, lo echan a perder porque no iban bien preparados. Y esto hablo desde los idiomas, cómo llevar una entrevista en inglés, aunque sepa hablar inglés, a lo mejor no sabe cómo hablar en inglés en negocios o cómo utilizar las palabras. Entonces, yo creo que ese es donde yo decía que el maestro es un guía. La universidad tiene la responsabilidad de garantizarle a los chavos no solamente que sean grandes profesionales, sino también buenas personas. Que tengan un plan de vida y que los acompañes. Sí, pues mira, vamos a ir a un corte. Y yo quisiera que regresando nos platicaras un poquito de tu experiencia en otros países que has visto y que has implementado ahora en la universidad. porque si bien es cierto que nuestros jóvenes una vez egresando pues se van a topar con empresas que ya son muy globales en donde pues trabajo a lo mejor desde mi casa, pero estoy trabajando con un chino, con un francés, con un español, con un norteamericano. Y entonces, pues ya no nada más es el idioma, porque pues la mayoría se comunican en inglés, pero pues las culturas, las formas de trabajar, el horario, pues estos están dormidos cuando yo estoy trabajando. Y todo ese tipo de cuestiones, cómo la enfrentan, ¿no? Y que tú nos platiques esa experiencia de, pues, un poquito más de que se enfrentan a un mundo global, ¿no? Que ya los trabajos muchos son así. Así es que regresamos ahorita en un momento más a su programa Educación y Conciencia. Continuamos aquí en su programa Educación y Conciencia y estamos con el rector de UNIPLEA, Jorge Macolo, y estamos hablando precisamente sobre las escuelas que preparan a los alumnos para este siglo XXI, ¿no? Para este tiempo en el que ya la educación, pues, ha dado un giro muy grande y hay que sacar egresados, pues, que tengan estas posibilidades de poderse comunicar, de poder resolver problemas, de poder resolver conflictos, de tomar decisiones, ¿no? Incluso tú lo mencionabas ahorita en el segmento pasado, pues, hasta de cómo hacer una entrevista, ¿no? Que pareciera tan trivial, pero que es la, pues, es la llave para entrar al trabajo. O sea, si no haces una buena entrevista, si no llegas puntual, dices, bueno, si la entrevista no llegó puntual, pues, ya descártalo, ¿no? Porque, pues, esto va a ser continuamente, ¿no? Entonces, esas cosas tan, tan, que parecieran tan triviales, que son tan importantes y que, bueno, pues, que quisiéramos ver cómo, cómo trabajaría o cómo se enfrentaría un alumno a un puesto o a un trabajo donde, pues, ya es global el trabajo que tiene compañeros en diferentes países. O también, cuando se quieren ir a vivir a otro país, a trabajar. Y, entonces, pues, ahí también, ahí cómo están preparados, ¿no? Sí, se ve la realidad. Creo que haciendo esta formación donde también los preparas para el trabajo, tienes que prepararlos para globalmente enfrentarse a culturas diferentes. Claro. Ya una de, digamos que es un, este, los japoneses, hablando de los orientales, tuve la oportunidad de ir a la universidad hacia allá, donde, por ejemplo, está en Hong Kong, hay una universidad que está formando aeromosos, y adentro de la universidad hay un avión, está la recepción desde cuando haces el check-in, ¿no? Y empiezas a hacer todo el proceso, y te enseñan a hacer toda la ruta crítica hasta que ya abordaron los pasajeros y empiezas ya tú a ofrecer los servicios del avión. Y te van formando desde cómo hablar en público, cómo atender al cliente, la puntualidad, en fin, toda la ruta. También están los que están estudiando automotriz, y hay automóviles donde ellos están poniendo el motor, las llantas, en fin, desde los primeros cuatrimestres o semestres de la universidad. Entonces, hay una disciplina, pero también hay una exigencia. Y también no está fácil. Hay mucha competencia a nivel global, y todo lo marca la actitud, las ganas de salir adelante, y tienes que sacrificar mucho. O sea, nada es fácil. Y hoy en día lo que veo en los jóvenes es que quieren todo fácil y peladito en la boca. Y no, hoy cada vez la exigencia es mayor. No es solamente hablar inglés, sino también es el que puedas hablar inglés, es que, bueno, pero el adaptarte al mundo cambiante, que todo el día está teniendo nuevos enfoques, tecnología, digamos que viene la gente más formada, más preparada, no les da pena ni les da flojera levantar la mano para decir, voy a trabajar más horas. En fin, sacrifican mucho y eso hacen que crezcan más. Entonces, va habiendo la balanza donde eres una persona tanto ejecutiva, responsable, exitosa, pero también como persona tienes que demostrar que tienes la capacidad de manejar un equilibrio para que emocionalmente estés bien. Porque muchas veces lo que te afecta a ti es que si no estás bien en tu casa, pues no estás bien en el trabajo. Y si no estás bien en el trabajo, pues no estás bien en tu casa. Y entonces, muchas veces tiras la toalla porque ya no ves el camino, te rindes y buscas lo sencillo. Buscas el confort, que es dónde estoy a gusto y dónde puedo estar sin que me presionen de más. Y creo que hoy en día los jóvenes se van a presentar a una presión mucho mayor. Se están, ya están concursando para poder tomar puestos en cualquier parte del mundo y, ching, pues me va a tocar un jefe que es muy exigente y llega desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche en la empresa y me pide estar ahí. Y tú puedes decir, ching, pues no tengo tiempo ni descansar. Pues no, te tocó la etapa que tienes que sacrificar eso para si tu objetivo es estar en un puesto importante. Y ahí va mucho el proyecto de vida que tengas, ¿no? Como alumno. ¿Qué proyecto de vida tienes? En donde la etapa en donde más haces este tipo de trabajo, pues es cuando acabas de salir. Y entonces es cuando, al menos en mis tiempos, era cuando teníamos esa idea de decir, pues desde ahorita hasta los 30 años nos va a tocar durísimo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si quiero tener un mejor nivel de los 30 a los 40, que es cuando más productivo puede ser, bueno, pues ya necesito haber pasado por toda esa talacha, por así decirlo. Y ya después de los 50 años, bueno, pues entonces ya tener a lo mejor pues otras cuestiones. Ahora ha bajado un poco ese rango. Ahora más pronto llegan por esta inmediatez que existe. Pero perduran poco, ¿no? O sea, no duran mucho tiempo en los puestos, ¿no? Precisamente por ese tipo de vida que estamos llevando. Nosotros a lo mejor tuvimos dos o tres trabajos, en mi caso, en toda mi vida, ¿no? Y los jóvenes ahora pues se van a enfrentar a muchísimos trabajos porque son muy cambiantes, ¿no? Precisamente por esta parte que tú decías. Sí, la rotación, pues es impresionante. Los jóvenes duran un año, dos años en un trabajo. Exacto. Si a mí me hubieran dicho a mi edad, bueno, cuando yo tenía 20, 21 años, que era padrísimo hacer carrera dentro de la empresa porque eso te va garantizando crecimiento, más experiencia, apuestos gerenciales o directivos. Yo, en una etapa de mi vida, hablo de lo personal, estuve brincando por tener un sueldo mayor. Ahora que yo lo vivo y soy una gente que ya pasó de los 40 años y que ya viví cierta experiencia, te das cuenta y le transmites a los jóvenes la importancia que es hacer casa, que es prepararte bien y enfrentarte. Si quieres salirte, te van a decir a lo mejor vete a vivir a Costa Rica o vete a vivir a Alemania y tienes que decir, va, vamos, oye, tengo estas debilidades. Pues hay muchas escuelas. La empresa normalmente cuando tienes una debilidad te apoya, te capacita. La cosa es tener la actitud que digas, no tengo miedo. Y creo que hoy en día el miedo es a los retos, es rifártela, yo le llamaría la palabra, es quién se atreve y muchas veces dice, ¿quién puso ese negocio? Ay, ¿por qué no se me ocurrió a mí? O sea, siempre es la palabra que todo el mundo te dice, pero sí pasa. Traes mucha intención de hacer cosas, pero no te atreves a hacerlas. Y yo creo que tú te tienes que preparar el camino para que cuando te llegue ese tipo de batallas, las puedas enfrentar riéndote, en el buen sentido. Y no diciendo, chin, entro o no le entro. No dudar. Y creo que la fortaleza que puede tener un joven hoy en día es que si trae ese equilibrio, que yo creo que es importantísimo, que es tanto como de la persona, como lo profesional, eso habla muy padre y lo agradece también los europeos y los americanos, porque el latino normalmente tiene esa chispa y hace que cambie el entorno para bien porque siempre es muy positivo y trae alegría, aunque ya en Europa son más serios, son más secos. Y cuando se enfrentan en ese tipo de culturas, tienen que aprender cómo llegarle a esa gente. Claro, claro. Entonces ahí ya estamos preparando jóvenes para este tipo de empleos, como tú dices, en donde a lo mejor puedan brincar por querer crecer, pues eso no está mal. No está bien. Lo malo que quieran brincar por ese confort que tú mencionabas. Entonces, porque sí estamos en un mundo donde estas generaciones, pues les ha tocado todo lo sencillo. Yo el otro día platicábamos este tema y decíamos, bueno, es que si nos vamos mucho atrás, pues para lavar la ropa, pues había que estar en un lavadero. Ahora para lavar la ropa, pues nada más aprietas y ya te la sacas seca si tienes un centro de lavado. Entonces, ellos están acostumbrados e incluso fui a una conferencia hace poquito y el conferencista nos hizo una broma donde hablaba de esta parte y decía, no, pues el control remoto, por ejemplo, ahora ya los niños están sentados y cambiándole todo, no solo apretando un botoncito. Y él decía, y pues mi papá fue el inventor, por cierto, les quiero decir que fue el inventor del control remoto. Entonces yo me quedé, guau, el inventor del control remoto. No, pues sí, porque yo era el control remoto. Párate y cámbiale, párate y cámbiale. Sí, sí, sí. Párate y cámbiale. Era la antena de colegito. Ajá, entonces dice, toda esa inmediatez que estamos viviendo, que compras los boletos en el teléfono, que no sé, que estás yendo simplemente los del aeropuerto, los boletos de avión, lo que tú quieras, todo eso tú lo puedes tener como algo muy rápido. Y el alumno está acostumbrado a tener rápido, o sea, a mí me impresiona que me dejaste en visto y no me contestaste, ¿no? Entonces, este, hace rato un joven, ¿no? Me escribió, me dice, hola, ¿cómo estás? Y no le contesté, estaba grabando, entonces ahorita le contesto y le digo, ¿pero qué tanto me tardé? Media hora en lo que estoy grabando, ¿no? Y entonces me dice, este, ya me había sentido, o dije, qué mala onda, ¿no? Y yo dije, ay, pero ¿hace cuánto tiempo? O sea, como que es eso rápido, ¿no? Rápido, entonces, si no sucede rápido y los procesos de aprendizaje son largos. Sí, claro. O sea, no son inmediatos, o sea, todo este proceso que estás llevando tú a la universidad para prepararlos para el futuro, para que sepan hacer una entrevista, para que sepan hablar en público, es un proceso que va a durar. Y entonces ahí viene el tirar la toalla, el desesperarse, el no tener esa tolerancia que nosotros teníamos, ¿no? Y que no sé en qué momento, yo creo que nosotros los adultos, pues se las rompimos y se las quitamos, no lo sé, ¿no? Y también en donde yo trabajo, también buscamos desesperar a los alumnos, a propósito, para prepararlos. Para tener tolerancia a la justicia. Exacto, y que sepan que si te quitan el teléfono, o voy a inventar, yo me acuerdo cuando iba con mis papás en la carretera hace algunos años, varios, se descompuso el coche y mi papá tuvo que pedir a Bentón a un tráiler para ir al siguiente pueblo y traerse un mecánico y regresar. Y mi mamá y mi hermana y yo nos durmieron en una maleta, en un motel, con cucarachas. Y nosotros tranquilos, ya nos pasó esto y sabíamos, o sea, estábamos tranquilos. En ese entonces no había celular, nada. Pero hoy, si le quitas, o se te olvida tu celular en tu casa, y ya vas 20 minutos manejando, ¿te acuerdas? Te regresas. Te regresas, claro. Y se te puede haber olvidado la cartera o otra cosa y dices, no, después me prestan dinero en la oficina, pero el teléfono no. Entonces, también cuando tú en la universidad, le digo a los docentes, tenemos que hacer que ellos se desesperen con todo lo que tienen fácil, como ellos toman las decisiones, para que puedan entre personas buscar y tomar una decisión sobre algo que en ese momento en una empresa puede llegar una persona, puede haber un incendio, puede haber un asalto, puede haber un cliente enojadísimo y decirle, No me voy a meter al teléfono. Te cayó la red a nivel mundial, ¿qué haces? Sí, pues entonces hay que tener el plan B, plan C, juntarse todos y tomar soluciones y que tú digas, oye, pues no necesité del teléfono para yo poder enfrentarme a algo en la vida, ¿no? Claro. Entonces, creo que el reto es tanto, globalmente es enseñarles a adaptarse a un mundo cambiante, a enfrentarse a todo tipo de culturas, pero también la actitud creo que es vital, el que tengan siempre ser positivos, el saber decir gracias y de nada y muy agradecidos, que creo que eso se les olvida. Ya uno también tiene que enseñarles al vocabulario, ¿no? El cómo expresarse, no en todos los lugares tienes que, ya está muy, cada vez está muy, la tendencia de hablar con grosería, hasta en tu entorno de empresa es muy común y yo creo que no, eso habla de tu persona. Claro. Entonces, a veces nos ven esto muy trollado, pero si es una verdad, yo lo platico con los empresarios y los empresarios te dicen, Oye, este, este cuate que me mandaste, nomás se la pasa en el WhatsApp, muriéndose la risa contando chistes por teléfono, o sea, se da a conocer por lo infantil a veces y no lo profesional. Sí, 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 no lo profesional. Entonces, bueno, hay muchos retos y hay mucho que hacer. Pues yo te quiero agradecer, Jorge, que hayas venido, desafortunadamente el tiempo corre muy rápido en televisión y ya se nos acabó el tiempo, pero pues muy interesante todo lo que nos comentas, ojalá que los jóvenes que nos estén escuchando, bueno, pues tomen nota de todo esto, ¿no? Porque es para un futuro mejor para ellos, ¿no? Lo que se pretende en las universidades es prepararlos, pues para el mundo que van a enfrentar, ¿no? Entonces, quiero darte las gracias que hayas aceptado la invitación a este programa y, bueno, pues nos vemos en una semana más en su programa Educación y Conciencia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!